¿Alguna de ustedes fue a Cuba? Y puede que se pregunten, ¿qué onda con Internet en Cuba? ¿Hay alternativas a Internet en Cuba? Y sobre eso va a ser la próxima charla. Internet en Cuba y alternativas a Internet en Cuba. Por favor, un gran aplauso para Wilhelm Eduardo. Gracias. Genial. Gracias por venir. Eso va a ser una instrucción cortito, cómo aparece Internet, cómo funciona Internet en Cuba y qué realmente está pasando y cómo aparece el acceso a Internet en Cuba. Yo soy Wilhelm y soy estudiante en Cuba. Empezamos. Si miras a Internet oficial en Cuba, tenemos que empezar en Atexa, que es la compañía nacional de Cuba. Tienen unos locales en las ciudades centrales y tienes que comprar una tarjeta que viene con unas horas que puedes usarla. Tienes que sacarla para que te da un pin y tienes acceso a unas horas. Para gente que viven en Cuba, hay como una cuenta y tienes un servicio que funciona por más tiempo, digamos, como unas horas. Y Internet es un lugar donde puedes ir, que por ahí los escuchaste ayer, que es como una idea que Internet es como un lugar donde puedes ir. Es como ir a un parque, un parque donde la gente va a estar, por ejemplo. Este gráfico muestra cómo están los hotspots distribuidos en Cuba. Hay como 508 hotspots en todo el país. En Havana, en Havana había 60 en otro parque. Ahora, hoy en día hay como 200 hotspots. Pueden chequear más información en el sitio web de Texas, sobre este tema, en Etexa. Entonces, cuando comenzaron el servicio hace dos años, comenzaron con un precio, luego lo fueron bajando. Y hoy en día es un CUC por hora. Y para referencia es equivalente más o menos a un dólar o a un euro. Hay planes de bajar de este precio, de estas tarjetas, incluso más en el futuro. Pero el punto es que esto es más caro de lo que se pagaría en un avión, como para tener una referencia. Bueno, ¿y qué pinta tiene la Internet en los móviles en Cuba? Esto es el ejemplo de Nauta, que se empezó más o menos al mismo tiempo que los hotspots. Empezaron siendo 2G y ahora están migrando a 3G. Pero el precio para bajar emails es de un CUC por mega. O sea que sigue siendo súper caro. Y el tema es que la data que usas en el móvil no es simplemente Internet, sino que es, en este caso, solo email. No es que podés acceder a cualquier sitio, sino solo bajar emails. ¿Y cómo esto se compara con extranjeros que visitan el país? Hay acuerdos de roaming que normalmente son 2 dólares por mega. Pero normalmente los móviles extranjeros van a hacer roaming dentro de la red de TEXA. Y por lo tanto, vas a pagar estos 2 dólares por mega. Hay algunas formas, por ejemplo, comprando un chip vía Amazon que te da 100 megas, con lo cual vas a pagar uno algo así como 25 céntimos por mega. ¿Tienes un mercado secundario para estas tarjetas en Cuba? Sí. Existe un mercado secundario para estas tarjetas, para estas SIMs dentro de Cuba. Porque estas tarjetas se pueden recargar luego de que se termine el crédito. Y entonces, estas SIMs son una de las formas más eficientes de acceder a Internet. Entonces, estas son las formas oficiales de conectarse a Internet. Pero hay alternativas. Las tres más comunes son el paquete, que es una red que existe en la isla. Entonces, vamos a ver en detalle cada una de las tres. El paquete semanial es básicamente una colección de un terabyte de información. Es un disco rígido que tiene shows de TV, películas, se junta una vez por semana y se vende a la gente cobrando entre uno y cinco CUCs. Luego hay una otra alternativa que es Connectify y luego redes aisladas, que vamos a verlo más tarde. Volviendo al paquete, aquí se ve cómo puedes prever qué es lo que va a pasar la siguiente semana en el paquete, en Havana. Entonces, se puede saber qué es lo que va a salir la semana siguiente. Y se puede entender de aquí qué es lo que consume la gente. Un tema importante es que no hay una sola persona que colecte toda la información del paquete, sino que es mucha gente. Entonces, hay algún intercambio de información entre la gente. No hay un único paquete que llega a la isla, y tampoco es que todo el contenido es nuevo, sino que hay un cierto delta, una cierta diferencia entre una semana y otra. Y hay como un circulante de discos en... Bueno, y aquí se ven más o menos los precios nominales. Entonces, un amigo puede conseguir uno de estos discos y compartirlo con sus amigas y tal. ¿Dónde se puede encontrar el paquete en Havana? Normalmente, en una tienda de reparación de celulares, o incluso en algún sitio donde haya una persona con una laptop, es muy probable que estén vendiendo el paquete. Simplemente una persona con una mesa con una laptop. Hay un video muy bueno de YouTube, que habla justamente del paquete. Es la imagen que está a la derecha. Se puede mirar la URL de abajo. Hay un video de YouTube muy interesante sobre el paquete. Entonces, volviendo a este tema, el precio de la Internet es muy caro. Si intentas utilizar YouTube, la velocidad de YouTube es muy lenta. Entonces, la gente usa Connectify. Con lo cual, se pasa al portal cautivo y se reparte, se comparte esa conexión entre 6 o 7 personas más. Y por más que la velocidad es más lenta, es más barato. Entonces, la gente utiliza esa alternativa. Miremos esta página de login. ¿Alguien me dice cuál es un problema con esta página? No es segura. Esto no es una conexión segura. No usa HTTPS. Usa solamente HTTPS. Y al comienzo de este año, hasta el comienzo de este año, todavía seguían usando HTTP. Implementaron HTTPS a comienzo de año para el login, pero no para el panel de control. Y entonces, la gente sigue haciendo clones de las redes Wi-Fi y robándole a la gente de sus logins. Entonces, si ven a alguien haciendo esto, por favor, repórtenlo a las autoridades. Hoy en día, implementaron HTTPS. Y, sin embargo, pueden ir a muchos hoteles que tienen una conexión legal con Etexa, pero todavía usa HTTP. Con lo cual, esto significa que no fue desplegado completamente HTTPS en todo el país. Hay un artículo en unas noticias oficiales que explica cómo usar un sitio que no es seguro, que no los usan y no les dan las datas a estos sitios. Un otro aspecto de esta imagen. Cuando fui a Cuba a investigar, hay también toda una red institucional. Puedes ir a una institución y vas a ver que tienen un gran ancho de banda. Y, por ejemplo, en la Universidad de Habana, tienen como un caño de Internet general. Y la universidad, entonces, provee a sus estudiantes un acceso a ese caño de Internet. Y cada estudiante tiene como una cuota, por ejemplo, 100 megas por mes. Y la facultad va a tener un poco más. No es una gran cantidad de megas, pero es una forma de repartir ese ancho de banda. Y aquí, y es un ejemplo de alternativas que están utilizando la gente para acceder a Internet. Entonces, por ejemplo, si necesitas usar IRC durante todo el mes, eso no va a consumir muchos megas. Y lo puedes usar a través de la conexión de la universidad, que mide en cantidad de datos y no en tiempo. Y en instituciones médicas, puedes, con el costo de una llamada, tener acceso a recursos de investigación y cosas así. Y estos son algunos ejemplos de alternativas, diferentes tipos de acceso que se utilizan. La Universidad de Havana está conectada a una red más grande que se llama Red Universitaria. Que no vamos a entrar muy en detalle, pero lo que significa esto en la práctica es que en la Universidad de Havana teníamos IPs 10.6 punto algo. que era parte de una LAN más grande conectada a más universidades. Entonces, si te metías en la red universitaria, en la página web de la red universitaria, dice que son 66 entidades. Y puedes utilizar esa red para comunicarte con otras universidades sin nunca salir a internet. Que nunca, este tráfico nunca pasa por Etexa. Entonces, puedes mandar grandes cantidades de tráfico sin usar la cuota de TECSA. Entonces, hay sitios del país en donde este ancho de bandas existe. Entonces, vamos a hablar de la Street Network o SNET. ¿Cómo comenzó? ¿Quién la opera? Para dar un poco de contexto, en 2008 había mucha gente amante de los juegos, haciendo LAN parties y llevando sus computadoras y entonces la gente llevando sus computadoras a una casa y decidieron hacer algo más permanente, tirando cables entre las casas y haciendo una pequeña LAN. Y eso funcionó en un principio, pero luego de meses de encontrarte siempre con la misma gente empezaron a buscar a otra gente y encontraron que había otras redes en otras partes de la ciudad o de la zona y entonces empezaron a conectar esas redes y se terminó convirtiendo en algo masivo. Y usa la palabra masivo porque es la palabra correcta para describir esto. Hay como 100.000 personas que lo están usando solo en Havana. Entonces es muy grande, ¿no? Claro que 100.000 personas solo en Havana y no está conectada al Internet global, digamos. Y ahora queremos mostrarles cosas que se pueden encontrar dentro de la red esa. eso es un mapa antiguo. Eso es Havana, mi ciudad de nacimiento. Había cinco, ahora hay nueve pilas. Y hay como zonas que están completamente cubrido por esta red, digamos. Se ve como entonces está púrpore y negro está completamente cubrido de esta red. No hay que usar fibra está todo por Wi-Fi conectado. O cable de red categoría 5E. Está formada por ese tipo de enlaces, sin fibra óptica. Estos son todos los puntos de la isla. Todas estas ciudades no están conectadas entre sí y tampoco están conectadas a Internet, pero en todas ellas hay una red local a la que llamamos genéricamente SNET, aunque no se llame localmente SNET. Pero son street networks, digamos. Entonces, cuando pensamos en SNET, estamos hablando de vecinas que evolucionaron en esta red y tienen como pilares en la red. Un pilar es una persona que es responsable para ese barrio y al mismo tiempo es un sitio, su departamento o una ubicación específica que tenga unas computadoras, unos routers, unos cables. Y cada uno de estos pilares está conectado a al menos otros dos pilares y eso forma el backbone de la red. Y eso se conecta a otros nodos que están en el barrio por wireless o incluso por Ethernet en algunos casos y estos nodos que serían como a nivel manzana es alguien que tiene un switch y que le tira cables a las casas vecinas a través de ese switch. Quizás tenga un hotspot wifi y le provee el acceso final a la gente digamos. Una cosa más sobre este tema es que no hay una figura central que esté administrando esto sino que son las propias usuarias las que deciden el uso de la red. Entonces depende de las capacidades de la gente de mantener todo funcionando y las necesidades de la gente realmente se tienen en cuenta o sea realmente pesan en las decisiones sobre lo que se hace con la red. Hablemos de hardware no se puede hacer una red sin hardware entonces hay como una craiglist cubana y también hay amazon estoy mostrando aquí un nanostation m5 porque esto es como lo máximo en la red cubana si tienes uno de estos te puede conectar a cualquier parte de la street network entonces aquí esto lo que se ve es amazon de estados unidos y se ve el precio de estados unidos pero en cuba esto se paga 150 dólares o sea el doble de lo que se paga en estados unidos y sin embargo esto no es impagable para la gente lo mismo pasa con los routers micróticos que usamos que en cuba se pagan como 120 dólares como yo me involucro en esta red empezó en 2006 y empezó en 2016 había una conferencia una conferencia de open source en habana y este año también lo ha pasado otra vez ahí nos conocimos y otras comunidades en habana y escuché mucho yo escuché de esnet la primera vez en 2017 visité esta red varias veces y conocí una gente más para documentar porque me parecía muy fascinante escuchemos algunos humores pero no teníamos documentación o algo y queríamos ponerlo en papel digamos o darle la atención que sirve o para que se pueda entender que realmente está pasando como hicimos bueno hicimos como unos investigaciones como invitamos a una gente a hablar y también visitamos varios lugares para ver realmente en el mundo físico cómo aparecen los nodos y todo y luego nos conectamos como para ver cómo funcionaba a nivel técnico por ejemplo cuáles son los prefijos qué es exactamente esta red local podemos entender qué servers hay ahí o qué tipos de servers hay si hay como un partial name como un sistema de nombres parcial hay algún sistema extraño de DNS como para transferir todos los registros DNS y hicimos como un scraping de los servidores para entender cuál es el contenido hicimos una conferencia hay una conferencia con más detalles técnicos para entender una tesis que pueden leer todos los datos técnicos aquí se ven los puntos rojos que son los pilares y de ahí se salen los nodos hay muchos casos en los cuales se hace NAT con lo cual no se puede ver qué es lo que hay detrás entonces hay muchos clientes o clientes Wi-Fi que no se pueden ver en esta estructura porque no se puede acceder pero aquí se pueden ver los servicios digamos que están corriendo cuando hablamos de 100.000 usuarios estamos hablando de que hay vimos 100.000 IPs y estamos asumiendo que es un usuario por IP pero tranquilamente eso podría ser muchas más usuarias esto es un listado de servicios populares y categorizamos todos estos servicios en términos de popularidad o de lo que y de la categoría y como vemos los juegos son la categoría más popular hay comunidades enteras que se organizan en relación a los juegos y la propiedad emergente que fue interesante ver es que hay muchos chats y fórums para la comunicación diaria y luego hay muchos mirrors de cosas internet hay wikipedia stack exchange hay muchos mirrors de repositorios de software de software libre paquetes de python hay hay file sharing sitios de commerce de comercio esta es esta es toda la parte de web pero luego está una parte de cómo se administra la red y esto sucede a través de team speak o jabber o sea hay muchas más cosas que están sucediendo y esto es solo un pedazo de esto hay un número significativo de web servers que son parte de esta red algo interesante que scope es una de las formas de ver si un servicio está activo o no en la red ese sitio scope el listado para tener una idea de lo que está pasando está esta habana net que es como uno de los home pages pilar hay algunos links arriba en la parte de arriba la gente se identifica por algo como nix algo que parece un nix hay mucho hay muchos seudónimos en la red o sea no como algo medio anónimo y aquí también se postea las noticias sobre este pilar específico esto es la página de un pilar específico aquí se ve un listado de cosas entre las cuales hay un mirror de wikipedia aquí hay un sitio de gaming contando cosas novedades sobre juegos hay un una aplicación de citas y una de las subcomunidades que nos pareció más interesante que se llama netlab que se el foco es tecnología open source el corazón es un foro para discusión técnica y tienen una instancia de gitlab entonces hay un poco de programación comunitaria sucediendo hay una búsqueda dentro de la red y publican el código de la herramienta de búsqueda dentro del gitlab también están bajando bastante cosas y publicando en estos foros para usar como libros como hay gente que preguntan cosas sobre android uso en cuba y el foro es mucho más como ayuda mucho más que foros afuera entonces como a nosotros nos parecía que es muy interesante saca este conocimiento que existe ahí y publicarlo fuera de estas redes hay también reglas y en SNET también hay muchas reglas como la primera cosa que encontrás es un pilar los reglas bueno hay unas reglas para toda la red no se puede hacer ataques contra la seguridad del país entonces va en camino con las reglas del país si no cumples las reglas no pues si SNET rompiera las reglas del país no podría funcionar entonces luego hay reglas más de la comunidad y hay una cierta categoría sobre las reglas depende de lo que hagas te pueden echar de la red y esto no solo lo decide el admin sino también otras usuarias de la red hay una colección de reglas que se enfocan en la sostenibilidad de la red la sostenibilidad a largo plazo y por ejemplo hay una regla que es no conectar la red a internet porque entonces te conviertes en un puente a internet y empiezas a competir con Etexa otro tema es las cosas que se resuelven técnicamente hay una tensión entre la gente que juega y que quiere bajas latencias y gente que quiere bajar archivos y necesita ancho de banda entonces hay un acuerdo en el cual solo se puede bajar durante horas no pico y si te encontramos haciendo una descarga durante horas pico te vamos a sancionar entonces este tipo de reglas permiten resolver esas tensiones de una forma más fácil este es uno de los foros más populares se llama WifiNet es muy popular hay post de forum historias hay 56.000 usuarias es una cantidad bastante grande de gente y en el momento que hicimos esta estadística el 30% esto fue en 2015 el 30% de las mujeres el 30% de las usuarias era mujeres y en el momento exacto que tomamos esta estadística había más de 500 personas activas y era un horario no pico en el cual mucha gente debía estar durmiendo entonces imagínense que hay en cualquier momento del día 30.000 personas posteando cosas si el server llega a crashear es una catástrofe una de las cosas manotorias es que una red comunitaria y entonces los costos son un factor limitante todos los todos los equipos que vimos cuestan menos de 100 dólares y eso limita la escala porque no puedes tener un nodo super grande central con un equipo Cisco porque es ultra caro el ruteo entre pilares usa una tecnología que a veces se hacen loops la identidad es un problema también quizás es un problema por diseño pero bueno no hay no hay no hay emails entonces cuando te registras pones cualquier cosa en el campo de email puede ser que hayan tomado código de de webs y modificaron el código para que ese campo no importe pero si te olvidas tu contraseña de registro medio que no tienes ninguna forma de resolverlo porque no tienes forma de recibir un email entonces tienes que ponerte en contacto con el admin y resolver el problema medio manualmente otro problema es updates de software actualizaciones de software hay instancias que están ocho años desactualizadas no se actualizan hace ocho años por ejemplo sitios que no son muy utilizados y bueno siguen funcionando pero es otro de los efectos de no estar conectado a internet que es que no se actualiza el software fácilmente también hay conflictos entre las diferentes comunidades en la red y entonces había conflictos que un pila tenía los dos direcciones de la red entonces no no podían comunicar entre ellos bueno mucha gente pensaban que se va a caer la red pero fortuna realmente no pasó sigue funcionando ahí estamos hablando sobre el optimismo que esperamos que sigue funcionando había unos hurricanes en verano y igual sigue funcionando como entonces bueno para concluir hay una red en Cuba tenemos una idea de cuál es la internet oficial y cuáles son las formas para darle la vuelta a eso para hacer que todo funcione a pesar de todo otra conclusión es que SNET es seguro la red mesh más grande del mundo otra conclusión es no usen la infraestructura de las telcos la gente de Freifung por favor sigan construyendo redes autónomas redes independientes podemos aprender mucho sobre cómo este fenómeno sigue creciendo porque lo que vemos muchas veces es que vemos estos movimientos de necesitamos más conectividad y de repente un ISP va a conectar en algún momento se conecta un ISP y lo fascinante de SNET es que eso no sucedió sino que sigue funcionando de una forma no regulada sin que se haya conectado a ningún ISP la conclusión es que es mucho trabajo mantener una red así pero es muy tiene mucho valor gracias mucho a la gente de CCC que nos ayudaron con los visas gracias a una gente en India y y unos amigos en Cuba quiero decir gracias espero que nos escuchen aplauso bueno creo que vimos que estos estos podemos como traer la experiencia están hablando sobre cómo arreglar internet sobre una forma de conversación que tenían entre diferentes comunidades entre la CCC y gente en Cuba y es como autonomía que tenemos la comunidad y quiero motivarles que participan y que se involucran en proyectos así porque les da un montón de energía de vuelta como mucho aplauso también creo que es la forma de ver cómo cómo hacer una conferencia cómo bajamos las barreras para que gente que quieren participar pueden participar les cuento un cuento que estuvimos hablando en esta conferencia en Cuba y queríamos invitar a una gente de Cuba a Londres pero necesitan una visa y un montón de burocracia tienes que saber exactamente cuánto cuesta gastar en unos meses y no lo sabes como es muy difícil cómo funciona la burocracia cómo funciona el sistema muchas veces es muy complicado bueno como tenemos que identificar los para gente que quieren participar en eventos y no lo pueden hacer un aplauso y esto también refleja una de las tensiones que vimos en el Congreso tuvimos fallas que deberíamos reconocer y tenemos que pensar cómo resolver estos temas cómo hacer un espacio que sea más inclusivo o que sea más seguro para entonces tenemos que pensar cómo queremos que sea el Congreso y que sea seguro para nosotras y también para víctimas bueno antes de irnos vamos a hacer preguntas y respuestas si quieren preguntarnos lo que sea pueden hacerlo por Twitter ahí se ven los los nicks gracias 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 para la presentación estaba muy bueno un aplauso y tenemos bastante tiempo para responder a unas preguntas por favor preguntan cuatito no queremos escuchar comentos queremos que escucha preguntas hola hay unos pareras políticas para mandar hardware a Cuba bueno supongo que primero hay que tener en cuenta las aduanas las regulaciones de aduana que han cambiado recientemente pero cuando eso esté resuelto no debería ser un problema pero no lo sé realmente estoy solo adivinando en este momento entonces no debería ser imposible pero recomiendo usar DHL y no es muy no es muy confiable podría tomar mucho tiempo pregunta de micrófono dos hi hola gracias gracias para la presentación yo estoy curioso sobre problemas en la S-Nite porque tiene muchos clientes fuera de no es un problema es un problema no es un problema porque no están conectados a internet bueno hablemos de encripción en Cuba la encripción está regulada por desde 2002 y eso no es aplicable está prohibido desde 2002 pero eso no es aplicable porque cada vez que te lo veas una computadora estás comparando hashes sin embargo encripción no es algo que se puede hacer en S-Nite malware sí hay un montón de malware malware es un problema en los repositorios de software hay soluciones para Microsoft Windows iOS o Linux una colección increíble de antivirus que se actualiza semanalmente normalmente eso viene en el paquete pero normalmente la gente no sabe actualizar sus antivirus y es una pena pero el tema es que estás offline entonces ¿qué va a ser el malware? no te puede mostrar anuncios no puede mandar tu data a ningún lado bueno podría destruir tu disco rígido y eso es un bajón si no tienes un backup en internet gracias por esta respuesta tenemos más preguntas tenemos unas preguntas más hay unas de internet hay unas preguntas sobre SNET ¿cómo fue SNET antes del embargo cuando el embargo se resolvó? bueno volvemos aquí entonces tengamos en cuenta el mapa de Cuba la parte de Cuba donde está Habana es bastante llana pero hay otra zona que tiene montañas montañas muy altas pero en el caso de Cienfuegos Santa Clara ahí sería más fácil usando una radio SDR pero la solución más básica sería SDR para un link más largo y antes del embargo sería era más o menos igual o sea antes Estados Unidos intentó restablecer las relaciones y después volvió para atrás SNET es un poco independiente de todos sigue creciendo SNET comenzó en 2008 o sea que no hay realmente una diferencia micrófono número 3 como están financiando como se financia esta red están mirando que llega internet a Cuba o no bueno voy a contestar la primera pregunta ¿cómo se financia SNET? normalmente la gente da un CUC un CUC a el nodo y estos nodos le dan a los pilares en caso de que el nodo sea objeto de una redada o que le confisquen los equipos un CUC al mes es muy poco comparado con un CUC por hora en algunos lugares los precios pueden variar y vimos muchas cosas diferentes por ejemplo hacer un pozo de dinero para comprar un disco pero es una forma de financiamiento comunitaria muchas cosas me hacen recordar al BBS hace unos años bueno si es similar a la BBS yo tengo una BBS corriendo hace años tiene se parecen en que la gente te llama a cualquier hora de la mañana para saber por qué no puede acceder y si se parece un poco a las BBS de los noventas micrófono número cuatro cómo se conectan las ciudades entre ellos bueno bueno esto lo dije al principio de la charla no hay conexión entre las ciudades por ejemplo la distancia entre Havana y la ciudad más cercana es 200 kilómetros todavía no he visto ahora hasta ahora un router wifi que pueda conectar 200 kilómetros si saben de alguno hablen conmigo otro tema es que ni siquiera comparten las mismas marcas o sea puede ser que haya rutas distintos en las diferentes ciudades micrófono tres el la red está haciendo presión a los telecoms o no no decimos que no no nos parece no simplemente los ignoramos digamos como que no estamos intentando por nuestra cuenta que llegan que les llega servicio básico y bueno una última pregunta de internet que anda con internet de satélite o bueno me parece que es un tema de costos estamos de nuevo en el tema de costos cuál es la motivación para conectar estas redes de diferentes ciudades porque sería una latencia enorme para conectar dos ciudades mediante conexiones satelitales y además se necesitan licencias para operar conexiones satelitales va a tener muy poco ancho de banda y ser una conexión muy cara entonces de nuevo para qué asumir ese costo y además tomar un montón de riesgo si y si y si estos links entre ciudades tienen que ver con comercio de repente es fácil caer en una situación en la que Texas perciba una competencia y eso significa problemas y otro no es una buena idea usar la infraestructura de las telcos porque en cualquier momento que la telco perciba que no es bueno que tenga esa conexión te la corta una pregunta más hay una red que se llama sneaker net y si el paquete es un tipo de sneaker network bueno gente están colectando data y lo lo ponen y lo comparten en la red bueno no tenemos mucho tiempo una última pregunta ¿por qué internet oficial es tan caro y anda tan mal? te puedo dar dos respuestas cortas le llevó mucho tiempo a Etexa tener acceso a un cable submarino eso solo sucedió en 2012 si no me equivoco cuando se conectó con Venezuela la conexión con el cable está de hecho en Santiago de Cuba y entonces tuvieron que dar la vuelta todo el país y eso parece no una historia parece simple pero les llevó cinco años y es una inversión enorme para un país en desarrollo entonces esta es una de las razones pero otra de las razones es que yo creo que Texa piensa que los hotspots son una solución y el problema es que hay mucha latencia una latencia muy alta y con los hotspots y es un problema eso para el acceso a internet ¿tienes una parte o dos partes de tu respuesta? esa es mi respuesta la segunda parte no se puede decir que no es tan polite podríamos dejar un tiempo para una pregunta que obtiene una respuesta corta una pregunta una pregunta más muy cotito ¿tienes una parte preparada? no uno o micrófono seis ok micrófono seis por favor por favor ¿estabas mencionando que hay unos foros en SNET? no no visito los foros frecuentemente el foro que visita normalmente son los foros de desarrolladores y ahí no se charla de cosas políticas por el motivo que sea supongo que eso se podría editar no creo que eso suceda automáticamente sino que eso llevaría le llevaría un tiempo al admin para remover ese contenido muchas gracias un gran aplauso para la charla un gran aplauso Gracias por ver el video.